El premio Nobel Colombiano de Literatura Gabriel García Márquez se fue hospitalizado de manera preventiva en la capital de México debido a que padecía de una fuerte gripe que desarrolló mientras se visitaba a su hijo mayor. García Márquez se encuentra en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán, donde recibe medidas de precaución que garantizan la mejora del estado general de su salud. También autoridades del hospital destacaron que después de obtener los resultados de análisis clínicos darán a conocer el motivo de internamiento de urgencia.